Este año, Inti, y sobre todo con Isabel, nos va a quedar una gran amistad. Nos hemos aprendido a conocer. No es fácil. El primer año nunca ha sido fácil. Aunque tenemos pensamientos en ciertos momentos diferentes, porque casi siempre mis pensamientos son ambientales, progresistas, medio ambiente, energías renovables. Hemos tenido, de pronto, algunas diferencias, pero que hemos podido superar no solamente con ustedes, sino con los demás senadores y las senadoras. Creo que estamos en una comisión trabajadora, una comisión que no importa quién llegue a la mesa directiva, pero que vamos a sacar adelante los proyectos y las reales transformaciones que necesita el país. Con las diferentes senadoras también hemos trabajado todo el tema animalista, que es un tema nuevo que se ha tratado aquí en esta comisión y al cual le apuntamos fuertemente. Entonces, ahora que vuelvas a tu sitio, Inti, vamos a tener todavía mucha mejor relación. Yo quiero postular, en nombre del partido de la U, al senador Jaime Enrique Durán, compañero. Hace nueve años fue mi vicepresidente en el Senado de la República. Lo conozco a Jaime desde que el senador Hugo Serrano, compañero mío de esta comisión, su jefe político, que es Hugo, que en paz descansa. Usted era la Cámara y él era el senador y yo era compañero de Hugo y siempre hemos tenido una excelente relación. Yo qué puedo decir de Jaime Durán, es un hombre serio, un padre de familia, un amigo, un buen consejero. Tiene todos los honores que le puede dar el Congreso de la República, su departamento. Creo que le falta ser gobernador, ¿verdad? Senador, a mí también me falta ser gobernador. Ojalá algún día nos dé nuestros departamentos esa oportunidad. En fin, aquí tengo unas cuatro o cinco hojas de la vida pública de Jaime y de las cosas que me da mucho orgullo, señor presidente, de ser amigo de Jaime Durán. Un hombre que cuando da la palabra la cumple, inclusive afectando sus propios intereses. Creo que vamos a tener un excelente presidente de la Comisión Quinta. Hostulo para la segunda vicepresidencia, Pablo Catatumbo. Pablo y el senador José Arviname nos conocemos, ya este es nuestro segundo periodo. A través de Pablo he entendido y aprendido esa violencia, esa falta de oportunidades que ha tenido Colombia y que aún persiste. Pablo, le valoro mucho que es uno de los firmantes del Acuerdo de Paz y que lo ha cumplido. Eso es muy importante. Nosotros en el partido de la URSS lideramos ese proceso de paz con la FARC. Y por eso valoro tanto que hoy se encuentre Pablo aquí con nosotros y que podamos brindar esta segunda, primera vicepresidencia o vicepresidencia de la Comisión Quinta. Un hombre que ha luchado, que ha aceptado muchos de los errores de la violencia de este país y que ha aportado durante estos cinco años en la Comisión Quinta mucho para que los proyectos se puedan enriquecer. Pablo, vamos a votar convencidos por ti, vamos a votar felices, porque eres el vivo ejemplo que Colombia sí puede conseguir una paz definitiva. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.